Música León periño le diga galentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal Porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y los fríos decen, ya te estronamos las pacas, y sin Yolanda me voy a encestar Polvito rosa, plumeta de guac, esa cintura vale 30k, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver los carros y trenes Tres estrellas me atoraron la clave en caliente, desafanaron Música y cocaín, me gusta el ambo pero es el merced De eso es muy bello y se deja querer, le gusta de a cien quiere mi cartier Música y cocaín, me gusta el ambo pero es el merced Once números de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Liracodido, liracodido Maca bélico sonando, las güeras bailando Con beats malambre Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, que quiénes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentas en las caras Tú sí lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, ah, 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 ah ¡Gracias por ver! Por esta edad di en la cabeza muchas vetas Quería consejerlo todo, verán que si me estresa Pues me gustó lo caro y hay que chingarle Es la manera Siempre de yo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones, eso es lo que a mí me enteran Ruge el motor, ese pitufo que bien quema El autódromo, ese es mi estilo Ruge el aumentado, escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos, Claver y la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Puro 03 Gang, la clave de Reman Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis, bien pendientes, el cabrón nunca me fallan Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto en ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale, saben que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' al jale, saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los ojos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio Aquí los veo Ahí lo voy a comprar Rogelio Ya quedó escorrido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!